Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Carlos Touch Collector y el día de hoy estamos pues aquí terminando nuestras compras navideñas y venimos a una mall aquí, a un centro comercial aquí en la ciudad de Kansas City. Venimos también con la curiosidad de que nos hablaron de una tienda, de una tienda también vintage de objetos de figuras de acción. No se vayan, acompáñenos que va a ser muy interesante. Ya estamos aquí en este centro comercial que estamos visitando el día de hoy y nos encontramos nada más y nada menos que esta tienda que está aquí en la parte de atrás y siguiendo con la onda vintage y retro pues vamos a entrar, vamos a mirar y vamos a comenzar este video de la cacería. Así que síganos amigos, acompáñenos en este video, acompáñenos en esta cacería y vamos a ver qué cosas cool tienen en esta tienda también. Y como pueden ver al principio, bueno pues tenemos muchos objetos más que nada, muchos juguetes de Hot Wheels por este lado, también hay cómics en la parte de abajo. Podemos ver que también cuentan con una gran variedad de artículos de Star Wars, figuras de 375, como lo pueden ver aquí de este lado. Todas están, bueno, pues en perfecto estado. También tenemos figuras vintage, un poquito más viejitas. En la parte de arriba tenemos ahí un set de Qui-Gon Jinn en el duelo contra Dark Maul del episodio 1. Como pueden ver son juguetes, la verdad pues sí, un poquito retro, pero la verdad también muy muy bien. Ahora pueden ustedes estar mirando aquí, todas estas figuras que, pues la verdad, como ustedes coleccionistas de Star Wars que les fascinan, todo este tipo de cosas retro, aquí se los mostramos. Y la verdad, tiene muy buen surtido esta tienda. Hay bastantes cosas muy interesantes. Como pueden ver ahí también, ahí tenemos al nuevo Boba Fett de la tienda Disney, de la marca de Select, Diamond Select. Y sí, se ve perfectamente muy bien ese Boba Fett también. Ahora, continuando por este lado, pues tenemos, seguimos con lo de Star Wars. Hay pequeños sets también de lo que fue la Death Star, lo que es la estrella de la muerte. Entonces, entramos a la onda Marvel y como pueden ver, ellos tienen una gran variedad también de figuras de lo que son Toy Beats y de Diamond Select. Por aquí, como pueden darse cuenta, son figuras pues viejitas, figuras retro, que se ven muy muy bien también. Toda esta sección que estamos viendo en este lado, ellos pues tienen bastantes figuras, bastantes figuras para todos los amantes de Marvel también por aquí. Ahí tenemos, perdón, tienen pues este, algunos sets de ahí de los Guardianes de la Galaxia, que es este, un set de también figuras de 375 por lo que parece. Ahí tienen figuras también de los más nuevos, lo que es el paquete de Thor Ragnarok. Ahí, ponemos ahí figuras de los X-Men por ahí también, ahí se pueden ver, la de Black Width de la película nueva. Una figura de Falcon de la Guerra Civil, Civil War, de 375 también. Y por este lado, pues los acostumbrados Marvel Legends, que ya todos conocemos. En su mayoría, pues ahí tienen una gran variedad también, para todos los gustos, amigos. Ellos tienen, pues de verdad, muy buen surtido en esta tienda. Vamos a seguir continuando con este recorrido. Aquí tenemos pequeñas islas donde pueden darse cuenta que hay G.I. Joes, hay Tortugas Ninjas, también hay objetos de He-Man, también tenemos ahí alguna nueva, algún nuevo paquete de He-Man, como pueden ver aquí. Y la verdad, pues en todo, se ve muy bien. Aquí tenemos más figuras Reto, de Spawn, por ejemplo. Miren, amigos, aquí también en esta pared podemos ver que tienen una gran cantidad de figuras de Spawn. Y pues, la verdad, esta tienda está muy bien surtida. La verdad, estamos muy contentos de estar aquí, amigos. Porque, pues, como pueden ver en estas cacerías que estamos organizando, pues esta es la segunda tienda vintage que nos estamos encontrando por aquí. Y por aquí tenemos una figura muy especial que no la había visto. Es un Gremlin olímpico. Y yo pienso que este Gremlin se va a ir conmigo. Porque yo como estoy, pues, coleccionando también figuras de los Gremlins, este Gremlin se ve, pues, muy bien. Un Gremlin olímpico, amigos. Miren, aquí está. Este es de NECA y es una exclusiva, precisamente, de la convención. Ahí dice. Y yo pienso que esta figura se va a ir con nosotros. No sé, estamos pensándolo, pero yo pienso que sí. Bueno, amigos, por aquí también de este lado. Bueno, seguimos, aquí tenemos figuras de, bueno, de todo, de lo que es un Terminator, de los 20 Secretos X. Y entrando al universo de DC, también tenemos algunos pequeños sets. Por aquí figuras de Batman, figuras de Superman, figuras de Batgirl. Aquí está Batgirl del Batman y Robin en la película. Miren, como pueden ver, es como una Barbie. O sea, vamos a abrirla, miren, aquí está. No se ve tan mal, se ve muy bien, la verdad. Y es una figura retro también. Tenemos los Multiverse Now de DC, los nuevos, de lo que es la marca Marfine Toys, amigos. La verdad, como les digo, pues sí, tienen muy buen sortido en esta tienda. Tenemos los Multiverse viejitos también, aquí están de este lado, de las figuras de lo que fue la Liga de la Justicia Superman, está Aquaman, está el Batman. Esas figuras yo ya las tengo. Por este lado podemos ver que siguen teniendo también figuras retro, un poquito también de hace un año, dos años, de lo que fue el Multiverso de DC. Esta es la marca Mater de este lado, que era la marca que ellos tenían este permiso. Pero los que siguen de este lado son de Mark Faren, así que pues pueden darse cuenta que hay una pequeña combinación aquí. Pero se ven muy bien todos los juguetes, en realidad. Todas las figuras de acción están muy bien hechas. Por este lado podemos encontrar unos sets de lo que es las películas de Batman y Robin, y Batgirl, de lo que fue Adam West, la serie de 75, 76, por aquellos años, de 68, perdón. Y la verdad están muy bien estos sets, no me había fijado, este set también está muy, muy padre. No sé, está, está muy bien la verdad. Y los precios no están tan mal. Por aquí tenemos este Batman, miren, de la película de Dark Knight. Muy bien hecho. Este Batman también está muy bien. Marca Mater, pueden ver. Wow, wow. La verdad no está tan mal este Batman. Se ve muy bien. Bueno, no sé, me está gustando también. Vamos a ver. Vamos a seguir aquí, por este lado. Y como pueden darse cuenta, tenemos algunas figuras de las mismas gigantes de He-Man, de los amos del universo. En la parte de arriba está Stratos, está Man of Arms. Y también por ahí tenemos, pues, algunas figuras de Pokémon de este lado. Ahí ellos tienen un gran surtido también de figuras de lo que son los videojuegos, como pueden darse cuenta. Y la verdad, pues, este es un gran surtido, amigos, la verdad. Estoy muy impresionado de ver tantas figuras en un lugar. La verdad, amigos, como ustedes pueden ver, pues, también en esa parte de allá enfrente, hay figuras especiales de Meca, figuras coleccionables, del Batimóvil, de la película de Batman Forever. Y, pues, amigos, todo se ve muy bien por este lado. Esta tienda, la verdad, me ha dejado muy impresionado. No la conocíamos, la acabamos de descubrir el día de hoy. Cada sección que tiene esa tienda, pues, está muy bien organizada. Por este lado podemos ver que tienen la sección de lo que es Star Wars. Y también, amigos, para todos los coleccionistas de Star Wars, pues, pueden venir a esa tienda y pueden encontrar una gran variedad de figuras que, la verdad, se ven asombrosas. Están muy bien. Tenemos este Darth Vader Unleashed, ya lo vimos ahí, por ahí. Tenemos también, por ahí, las nuevas de lo que es la Black Series. Hay videojuegos. Hay algunos sets ahí coleccionales. Ahí está un halcón milenario electrónico. Este está muy bien. Está retro. Se ve muy bien. La verdad, no se ve mal. Se ve muy bien ese halcón milenario. Y, la verdad, amigos, como les digo, pues, aquí de este lado tenemos algunos sets de figuras, luz, figuras sueltas que no me había visto, que no había dado cuenta. Pero, la verdad, están muy bien. Podemos ir escogiendo poco a poco aquí algunas figuras. La verdad, hay algunas muy interesantes. Todo se ve muy bien. Están en sus paquetes de plástico. Y, la verdad, pues, estas figuras también están muy interesantes. No sé, amigos, estoy, pues, ahora sí como niño en dulcería. Y, la verdad, me siento muy contento. De haber encontrado esta tienda. Aquí tenemos un Wolverine. Por aquí, miren, no se ve nada mal. Creo que también este me está llamando la atención. Y, pues, por ahí, a lo mejor se va a ir para mi colección de lo que son mis Logan y Wolverine. De este lado, también hay algunas figuras luz. Y algunas figuras más retro de algunas marcas, de algunas series. Y, como les digo, amigos, pues, la verdad, todo aquí se ve muy bien. Para los amantes del Funko Pop, acá también tenemos una gran variedad de Funko Pop. Ellos tienen, perdón, mejor dicho, pues, eso, ¿no? Es una costumbre decir que tenemos, pero, ya sé, la tienda, claro está, que son ellos los que la tienen. Pero, como les digo, pues, aquí hay para todo. Hay para todos los gustos. Y, la verdad, esta tienda está muy bien surtida. Se las recomendamos. Bueno, amigos, ya estamos aquí de vuelta en el carro. Y aquí les vamos a mostrar lo que agarramos en esta cacería, que es esta figura de Batman del Dark Knight de la marca Mattel. Es una figura retro. Se ve muy bien, de 12 pulgadas. Y, amigos, pues, ya saben, suscríbanse a nuestro canal. No se olviden de compartir nuestro video. Recuerden que tenemos una mega rifa, la cual, pues, vamos a hacer cuando lleguemos a los 600 suscriptores. Así que, compartan nuestro video y háblenle a sus amigos para que se suscriban a nuestro canal de Carlos Toys Collector. Ya saben, activen la campanita, las notificaciones. No se olviden también de darnos like, porque, pues, es muy importante para nosotros. Y nos vemos para la próxima, amigos. Muchas gracias. Chau.